Desde la más remota antigüedad, las diversas civilizaciones se cuestionaron sobre el principio, destino y trascendencia del ser humano. En ese devenir histórico, las sociedades que fueron alcanzando un mayor desarrollo, crearon instituciones que gracias al estudio del pensamiento y el ser, encontraron respuestas a dichas interrogantes, alumbrando con ello las primeras universidades en el mundo. Universidad En la Universidad Autónoma de Chihuahua, somos coherentes con el espíritu que dio origen al nacimiento de las universidades, fuente del saber que nutre a miles de jóvenes que acuden diariamente a sus aulas. Son tiempos de cambio, de mirar más allá de las posibilidades que nos brindan nuestros sentidos. Explorar, conocer, trascender, lograr, formar parte de una nueva visión. Los universitarios asumimos la responsabilidad de realizar nuestro ejercicio con un alto sentido humano y trabajo en equipo, que nos lleve al cumplimiento de las metas. Avanzamos hacia una nueva realidad. Con esfuerzo y dedicación, atendemos la encomienda de ofrecer educación superior de calidad, capaz de responder a las necesidades del entorno. Somos solidarios con las causas que engrandecen nuestro quehacer. Siempre habrá un miembro de nuestra comunidad tendiendo una mano, una sonrisa, un hombro, en el que se habrá de respaldar la diaria tarea de servir con vocación a quienes más lo necesitan. Con un espíritu crítico, participamos en el análisis y discusión de los temas de nuestro tiempo, en la construcción del futuro de Chihuahua y de México. En la universidad, vivimos con pasión el arte y un profundo sentido de identidad que nos mueve a luchar, a lograr, a dar. Fomentamos valores que hacen que en nuestras aulas se viva con respeto las diversas expresiones académicas, culturales, sociales y políticas. Descubrimos vocaciones que se traducen en acciones formativas para la vida de nuestros estudiantes, propiciando el desarrollo de las diversas regiones del Estado y fortaleciendo nuestras raíces. Recibimos con los brazos abiertos a quienes desde lejanas tierras nos visitan y comparten la gran experiencia de aprender. En forma recíproca, motivamos a nuestros estudiantes de movilidad a vivir experiencias que amplíen sus horizontes culturales y de competitividad. Coordinamos esfuerzos con los sectores gubernamental y privado, mediante acciones y acuerdos que hacen productiva nuestra tierra, aportando ciencia y tecnología que hacen sustentables los procesos productivos. Nuestra juventud es innovadora. Crea ideas que se transforman en obras. Cuidamos el medio ambiente, convencidos de que será sin duda el mejor legado que habremos de dejar a las próximas generaciones. Somos una universidad saludable, en la que estudiantes, maestros y trabajadores participamos en programas que promueven una mejor calidad de vida. Con honestidad, cumplimos los compromisos que guarda la administración, atendiendo con transparencia el manejo de nuestros recursos humanos, materiales y financieros. Los universitarios atendemos los retos de hoy y del mañana, convencidos de nuestro compromiso social e histórico. Seguiremos trabajando mediante acciones que enorgullezcan a nuestra sociedad de los valores que representa su universidad. Hoy, con paso firme, nos aproximamos a la recta final de esta administración. Y es justo agradecer. Agradecer a todos y cada uno de los miembros de nuestra gran comunidad por su compromiso y entrega. A nuestras autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal. A todos nuestros amigos e instituciones hermanas. Gracias por caminar juntos hacia nuevos horizontes que evocan nuestro origen y nos indican el sendero que habremos de seguir. Gracias por ser parte del sentimiento que nos une y nos mueve a ser cada día mejores. A ser entregados. Proactivos. Alegres. Entusiastas. Comprometidos. Luchadores. Pero sobre todo, orgullosos de pertenecer a nuestra gran universidad. Orgullo de ser. Watch.